Si la decisión que ha tomado el máximo tribunal está pegado a derecho, pues se tendrá que respetar. ¿A distribuir los libros? Sí, sin duda. Me parece que el problema del observador es que cuando le acomodan las cosas, respeta, y cuando no le acomodan las cosas, agrede violenta. Bueno, y el tribunal resolvió que las campañas iban a empezar en la tercera campaña, en la tercera semana de noviembre. ¿Les impacta positivo o negativamente? Bueno, vamos a recordar que efectivamente la fecha que había dado el INE, era una fecha distinta a la establecida en la ley, efectivamente, y ahora con esta definición del tribunal, pues lo que hace es alinearlo a lo que establece la ley. Me parece que los tiempos lamentablemente estuvieron totalmente adelantados. López Obrador decidió destapar a sus corcholatas, incluso dos años antes de que iniciara el proceso electoral, y eso ha dañado muchísimo a este proceso. Por eso estamos viviendo unas campañas anticipadas, y eso yo creo que no le ayuda a México. Pero bueno, qué bueno que ya hoy por fin tenemos una fecha definida, una fecha en la que claramente, pues, quien quiera respetar la ley y la fecha tendrá que hacerlo. Ojalá, y esto que hemos vivido en este proceso electoral no se repita por el bien de México. Un presidente que está más pensando en sus corcholatas o en la siguiente campaña, que en darle resultados a la ciudadanía, que en mejorar la salud, que en detener esta crisis, pues, de seguridad, pues es un presidente que yo creo no le sirve a México. Esto que estamos viviendo con acciones tan anticipadas y violando la ley, espero no se vuelva a repetir. Gracias.